Fueron muchas las ilusiones que me hice contigo Todo un mundo de anhelos contigo desaparecieron Contigo se fueron dejándome solo Como agua estancada riendo en silencio Deseando un riachuelo que me liberara De aquella tortura que evaporándome fue poco a poco Y sufriendo mi cuerpo que no solo cenizas de agua Y en mi piel se cobra vida al verte aparecer Y ahora apareces como si nada Con tu amorosa virtual que tanto me enloquece Desaparece, desaparece, desaparece ya de mi Que aunque son de agua las cenizas Que aunque quedas de lo nuestro Todavía con un soplo de tu aliento Puedo conmerecirme en fuego Y cederás de tus ganas Y tus ganas son las mías Y he resuelto Hasta que no seré el mismo Aunque me muera por dentro Voy a hacer frío contigo Voy a convertirme en hielo Y no darte mi amor Pero tu fuego me derrite Y tengo miedo Se excederán de tus ganas Y tus ganas son las mías Desaparece, desaparece No quiero más el ponerme a tu fuego Ahora soy hielo Desaparece, desaparece Y escucharás el eco de mi amor En tu corazón gritándote de ti Desaparece, desaparece Y te equivocas si crees que me tomas Y me dejas cuando quieras Como si fuera un beso Desaparece, desaparece Que no, 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 yo no quiero verte Que no, 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 no quiero volver a tenerte cerca de mí Desaparece, desaparece Eso no es así, yo te lo dije Yo te lo advertí Y ni caso me hiciste Vete de aquí Desaparece, desaparece Ahora, ahora que estoy en el Perú Entonces apareces tú por ahí Desaparece, desaparece Yo no quiero ya mirarte de frente Yo no quiero ya volver a tenerte Que no, no, no es así Desaparece, desaparece Que le digan que no la busco más nunca Más nunca, más nunca Dile que se vaya por los lortes Más nunca, más nunca admin 새로운 Desaparece, desaparece Te ofrecí un tiemporito de mi vida Y ni siquiera lo agradeceré Desaparece, desaparece Por mujeres como tú Es que hay hombres como yo Tú no mereces Desaparece, desaparece Óyeme chiquita, quédate de niñería Porque tuya yo no crece Desaparece, desaparece Que alguien te diga que no lo olvido Aunque no puedo tenerte Desaparece, desaparece Yo quisiera olvidarte y sacarte de mi corazón Pero voy a quererte siempre Desaparece, desaparece Desaparece, desaparece Desaparece, desaparece No ve que me derrito con tu fuego No quiero volver a lo de siempre Desaparece, desaparece Que resuelto ante mí no seré el mismo Aunque me muera por tenerte Desaparece, desaparece Y de mi corazón y de mi mente Por favor desaparece Desaparece, desaparece Desaparece, desaparece